Buenas tardes, mi nombre es Rosa Carmina Cetina Trejo y formo parte del Laboratorio de Arbovirología. A continuación, les presento en forma de cartel parte del trabajo de un proyecto financiado por POICIT que lleva por título Detección de Flavivirus y Alfavirus Mediante la Técnica de RT-PCR en Salivas y Orinas de Pacientes Febriles. Dentro de los arbovirus más comunes que circulan en México, tenemos a los géneros del Flavivirus y Alfavirus, que son de gran importancia médica. Algunos virus incluidos en estos géneros son el virus dengue, zika y chikungunya. Sin embargo, no son los únicos que podrían encontrarse en circulación. Al determinar el género del virus causante de la infección mediante métodos no invasivos como la saliva y orina, es de importancia, ya que con ello podemos realizar un diagnóstico oportuno en la etapa febril de la infección. Para dicho trabajo, tuvo como objetivo determinar mediante la técnica de RT-PCR la presencia de Flavivirus y Alfavirus en muestras de orinas, salivas y sueros de pacientes febriles atendidos en el laboratorio de agrovirología del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideo Neomuch. Las muestras fueron colectadas en la Ciudad de Mérida de pacientes que acudieron a consulta con cuadros clínicos sugestivos al diagnóstico de arbovirosis durante el mes de marzo a diciembre de 2019. A todos los pacientes se les solicitó tres muestras. Consistió en suero, orina y saliva. Las muestras fueron transportadas al laboratorio para su procesamiento. Ya en el laboratorio se realizó la extracción de RNA por el método de Trisolo. Este protocolo se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante. Posteriormente, se realizó la detección molecular por medio de la prueba de RT-PCR utilizando los cebadores y protocolos establecidos por ISHU y colaboradores 2007 y escaramucino y colaboradores 2001 para la detección de Flavivirus y Alfavirus. Para la visualización de los resultados, se realizó una electroforesis con geles de agarosa al 2% y la captura de imagen a través de un dispositivo llamado GELDOP. Como resultados, podemos obtener que en total se atendieron 154 pacientes durante ese tiempo. Estos pacientes eran febriles entre los primeros cinco días de inicio de síntomas, de los cuales se obtuvieron 427 muestras entre sueros, salivas y orinas, dando como resultado 22 que corresponde a un 15.38% de sueros, 11 que corresponde a un 7.58% de salivas y 24 que corresponde a un 17.26% de orina para el género Flavivirus. Y 5 que corresponde al 3.49% de suero, 1 que corresponde al .68% de saliva y 5 que corresponde al 3.59% de orina para el género Alphavivirus. De acuerdo a estos resultados obtenidos, podemos concluir que los métodos no invasivos ayudarán a realizar un mejor monitoreo en las poblaciones susceptibles y vulnerables, especialmente en niños. Las muestras de saliva y orina pueden ser de gran utilidad para la detección de arbovirus. Por mi parte, ¿es todo? Gracias por su atención.